Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante entre los apuntos que están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la vida. Para que me comentes del programa. Bien, traemos ahorita dos programas fuertes aquí, lo que es la parte del organismo de Agua de Hermosillo. El primero de ellos es el censo que estamos haciendo en todo lo que es la parte urbana del municipio de Hermosillo, el cual consiste en ir físicamente a los domicilios y se toman fotografías del medidor de las condiciones que se encuentran, se recabe información acerca del número de servicio, del diámetro de la toma, esto con la finalidad de mantener actualizado nuestro padrón de clientes en Agua de Hermosillo. Este censo viene y nos va a dar la oportunidad de conocer y mejorar el estado que guardan pues el medidor para mejorar nuestra calidad de facturación. Indudablemente que también esto viene aparejado al otro proyecto que es la instalación de 100 mil medidores, de los cuales traemos alrededor de 64 mil servicios directos, traemos 9 mil 300 que están dañados y traemos alrededor de 32 mil servicios que físicamente no existen en el domicilio. En este cambio de medidor también la idea del objetivo es mejorar la calidad de la facturación y lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía es que cuando nuestra personal se presente y hacer ese cambio de medidor exija la orden de servicio y la identificación para que sea oficialmente el cambio por parte del organismo. Esos son los proyectos que traemos de manera general, muy importantes para nosotros y al final le van a beneficiar a la ciudadanía en su facturación. Estamos ahorita ya a partir de junio iniciamos el proyecto de instalar medidores, los micromedidores principalmente ahorita y eso también dividimos la ciudad en 8 sectores geográficos, también hicimos un equipo especial para dar el seguimiento a este trabajo de instalar los medidores. La actualización al padrón de clientes se está haciendo de manera semanal y hasta el día del 26 de julio hemos instalado ahorita en esta primera etapa de 200 mil, se adquirieron 15 mil y ya se han instalado al día 26 de julio 7 mil 620 medidores en lo que va a la ciudad. Este proyecto pretendemos concluirlo en diciembre del 2013, la idea es concluirlo en su totalidad y si no pues vamos a tener que seguirle como proyecto el porcentaje que nos quede para el año que entra.